Hola, ¿sabías que puedes modificar la interacción entre visuales? En este vídeo Adrián nos mostrará cómo hacerlo. La interacción entre visuales es simplemente el comportamiento que tiene el visual ante las acciones de los otros. Por ejemplo, aquí tengo un reporte con tres visuales donde normalmente cuando yo interactúo con el reporte, si doy clic, por ejemplo en algunas de estas zonas, los otros reportes se resaltan. Vamos a probar, vamos a dar clic acá, entonces vemos cómo hay unas zonas resaltadas y otras no. Esto se debe a la interacción por defecto que hay, que es el resaltado. Por ejemplo, acá ya se hace más pequeño, por ejemplo, este resaltado del visual de Pi o el de Barras, pero yo puedo cambiar esto, yo puedo hacer que no tomen ningún tipo de acción o comportamiento ante la acción de mi otro visual o que no resalte, sino que filtre. Vamos a ver estas dos opciones. Para eso vamos a inicio, formato y damos clic aquí el botón editar interacciones. Ahora nos situamos sobre este visual, por ejemplo, y se habiliten aquí dos iconos o tres iconos, mejor dicho. Por defecto está tildado o está marcado el resaltado, que es lo que estaba haciendo. Tenemos otro que filtro y uno que es ninguno, no hace nada. Entonces voy a cambiarlo a filtro, los dos, este y este. Como yo estoy situado en este visual, estoy modificando la interacción o el comportamiento de estos dos visuales. Entonces cuando ya yo toque este reporte, ya no resalta, sino que filtre, muestra. Pero ahora yo quisiera hacerlo con las acciones de este visual. Si yo toco, por ejemplo, esta ciudad, me resalta cierta zona. Ahora voy a cambiarla a que filtre y a que filtre. En algunas ocasiones es mucho mejor que filtre porque se ve mejor la información. Ahora voy a modificar la interacción de este visual y voy a hacer que no haga nada, no haga ningún cambio o ni se resalte ni se filtre mis otros visuales. Entonces yo puedo modificar, tocar acá mi gráfico de pie y los otros reportes. Los otros visuales no se modifican. De esta manera funciona la interacción entre visuales. Esta funcionalidad te ayudará a personalizar tus reportes de acuerdo a tu requerimiento. Quédate con nosotros para más tips de Power BI.